¡Hero! ¡Ole lo tatáeru corea! ¡Kazai! ¡Nantengoshikuwa nai! Pero bueno comenzamos con la primera pregunta que es dejada por Inoue Kurosaki que nos dice ¿Qué tal Pokedra? Mi pregunta es Tras la información revelada sobre Dios en el último capítulo redibujado por Murata en el manga se nos da a entender que para que Dios pueda aparecer en el mundo se necesita de un sacrificio ¿Por lo que crees que ese sacrificio será provisto por algún héroe de clase S o un monstruo de alto nivel? Por mi parte me gustaría que dicho sacrificio fuera alguna de nuestras waifus favoritas de One Punch Man ¿Cómo son Tatsumaki y Fubuki? ¿No te parece? Y bueno la verdad es que este tema me llamó mucho la atención ya que de acuerdo a las ruinas reveladas como lo mencionas en el redibujo más reciente Prácticamente podemos confirmar que debido a un sacrificio Dios podría venir a este mundo Dejándonos una pregunta muy clara ¿Cuál sería este sacrificio? Hablando específicamente de las ruinas creo que queda bastante claro que Orochi sería un candidato ideal Además como sabemos posterior a esto Psychos trata de tomar el control de su cuerpo con la ayuda de Dios Por lo que este es uno de los candidatos número uno para hacer el sacrificio Aunque a pesar de esto en la misma imagen se muestra que se necesita una gran cantidad de sacrificios para lograr el despertar de Dios Por lo que es posible que realmente lo que esto significa es que se debe sumar el poder de varios sacrificios hasta que Dios finalmente pueda abrir este portal Y como ya lo había mencionado esto podría tener sentido debido a los cubos que se nos mostraron Ya que estos pueden ser la clave para que Dios obtenga sus sacrificios Por lo que si esta suposición es correcta cualquiera con un poder decente podría convertirse en un sacrificio de Dios Las waifus psíquicas claramente podrían ser buenas candidatas pero a mi parecer el verdadero sacrificio sería Saitama Ya que su poder va más allá de lo conocido y muy probablemente este pueda tener el poder suficiente para abrir ese portal Siendo el sacrificio perfecto para Dios Obviamente dudo mucho que incluso si se trata de sacrificar a Saitama le pase algo Pero si es posible que gracias a su poder el portal para Dios sea abierto Honestamente con toda esta información revelada por Murata las teorías empiezan a surgir Y creo que hay posibilidades muy interesantes para el futuro de One Punch Man Pero bueno me encantaría leer sus teorías en los comentarios Y ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Jesús Omar Castañón Castañón que nos dice Hola Pokedra espero que estés bien mi pregunta sería la siguiente saluditos Y bueno nos dice crees que Murata debería modificar la muerte de Homeless Emperor en el manga Haciendo que sea un héroe el que lo mate o debería respetar lo ocurrido en el webcomic Y bueno de hecho en el webcomic Zombie Man es el que contribuye a todo esto Aunque obviamente el que se roba la kill es Dios Y a mi personalmente no me gustaría que esto se vea modificado Ya que pienso que esta escena en particular en el manga nos puede dar muchísima más información al respecto del personaje de Dios Por lo que si o si pienso que Murata va a aprovechar esa escena del asesinato del emperador sin hogar a manos de Dios Para darnos más información al respecto Por lo que a mi parecer ese evento se debería mantener Aunque obviamente como dije no debemos quitarle el mérito a Zombie Man Que es el que prácticamente hace que Dios se decida a matarlo Pero bueno pasamos con la pregunta número 3 que es de Kenshin el destajador Y nos dice Pokedra ¿Crees que entre los cambios más relevantes que se den en relación a los sucesos del webcomic en el manga Suirius se termine uniendo a la asociación de héroes en lugar de irse con los neohéroes como se vio en el webcomic? Esto en relación a la conversación que tuvo con Saitama Luego de salvarle la vida en el torneo de artes marciales Y donde le expresó al calvo con capa su deseo de ser un héroe como él Saludos compañero Y bueno la verdad es que un punto lógico sería que Suirius decida seguir los pasos de su maestro Saitama Y se una a la asociación Aunque obviamente con el nacimiento de esta nueva organización de los neohéroes Y como debe adquirir bastante poder Se me hace que Suirius es un buen candidato para la fortaleza de los neohéroes Así que creo que esto debe mantenerse Obviamente la motivación principal de Suirius para unirse a los neohéroes Es seguir el camino que Saitama le había dejado Además también en el webcomic vemos una escena en la que Suirius le da permiso a Saitama de salir con su hermana Por lo que es muy probable que en el manga esta escena sea mucho más lógica Debido a que para Suirius sería un honor que esto suceda Efectivamente Saitama ya tiene su permiso Pero si con mucha razón en el manga la relación entre Suirius y Saitama va a variar respecto al webcomic Aunque algo que si o si necesito ver es la batalla de Suirius contra Garou Que nos mostraron en el webcomic a mi parecer sería espectacular Pero bueno continuamos con la pregunta número 4 Que es de Ashram el caballero negro Y nos pregunta Pokedra ¿Consideras que los neohéroes sean una organización que realmente esté a favor de la humanidad Pero que tenga sus propios métodos y objetivos Aunque sean un poco extremos o realmente solo sean la fachada de una organización más grande o poderosa Como la tan afamada organización que en estos momentos están atacando a las ciudades del mundo Con su ejército de robots destructores Saludos Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace interesante Porque aún no me decido si realmente los neohéroes son una buena o una mala organización Algo que si puedo decir es que gran parte de los integrantes de los neohéroes tienen buenas intenciones Incluido uno de sus más importantes Blue Al menos por lo que ahora se nos ha mostrado Además de que varios héroes de la asociación se han unido también a ellos Por lo que su objetivo real es ayudar a las personas Aunque eso si está muy claro que hay algo de corrupción dentro de esta organización Y muy probablemente los altos mandos no sean del todo bondadosos Si estén siguiendo sus propios objetivos Por lo que es posible que en algún momento los neohéroes colapsen Una teoría que me gustaba mucho Es que todos estos trajes que usan los héroes para maximizar su poder Sean realmente para poder controlar a todos estos miembros Y que la amenaza robótica sea incluso mayor Ahora usando la bondad de estos héroes Creo que sería muy interesante Pero como dije hasta el momento no es muy seguro cuál es el rumbo de esta organización Y ahora continuamos con la pregunta número 5 Que es de Venom Masters Que nos dice Pokedra Como recordarás hace un par de capítulos en el webcomic Vimos al ciclistas sin licencia usando uno de los trajes de batalla de los neohéroes Y derrotando a varios enemigos con suma facilidad Haciendo comentarios de lo fuerte que se había hecho utilizando ese traje Y de las ventajas que este le proveía ¿Crees que este suceso cambie la actitud del personaje Volviéndolo alguien arrogante y presumido al creerse poderoso Cuando se le tenía alta estima al considerarse de los pocos héroes Con alto sentido del deber que incluso al mismo Saitama le causó admiración Pese a no tener la fuerza necesaria para combatir amenazas de nivel tigre, demonio o dragón Saludos Y bueno la verdad es que debo admitir que esta situación del ciclista sin licencia Sorprendió a la gran mayoría Ya que una de sus principales características es lo que comentas Que este era un verdadero héroe Sin tener el poder suficiente Él hacía lo que estaba en sus manos para ayudar a los demás Representando el verdadero significado del heroísmo Pero obviamente con este poder adicional las cosas cambian muchísimo Y no voy a negar que el poder puede llegar a corromper a una persona Pero a mi parecer esto sería más similar a lo que pasó con el Capitán América Es decir, él al ser un héroe verdadero y simplemente volverse más fuerte Solo aprovechará este poder para ayudar a los demás Sería muy raro que un personaje con los ideales del ciclista sin licencia se corrompa Aunque como dije antes algo que si podría ocurrir Es que este sea manipulado por culpa del traje Y también por esta razón sienta culpa de haber aceptado este poder que no le pertenecía Eso tal vez sí puede ocurrir Y ahora pasamos con la pregunta número 6 Que es de Kira el coordinador definitivo Que nos dice ¿Por qué DRA crees que Saikos sepa algo sobre la profecía? De la que habló Orochi a Saitama en las ruinas subterráneas Del cuartel de la asociación de monstruos Y bueno por lo que Orochi nos cuenta Al parecer Saikos no estaba enterado de toda esta situación Es algo que Orochi manejó por su propia cuenta E incluso se sorprende a la hora de recibir el poder del mismo dios Por lo que dudo que anteriormente Saikos estuviera enterada de todo esto Aunque obviamente nos falta ver un poco más de su interacción con dios Y cuál es la razón por la cual recibió este poder Como dije una de mis teorías es que se le encargó llevar a Orochi como sacrificio E incluso esta puede ser una de las razones por la que después del ataque de Tatsumaki Se hizo una pequeña abertura hacia la dimensión de dios La verdad eso podría tener sentido Pero como dije tal vez más adelante se nos aclare más acerca de dios y sus objetivos Y continuamos ahora con Shikaru de Mejía que nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que la capitana Mizuki se una también al club de fans de Saitama? Saludos Y bueno voy a reconocer que una de las waifus más bellas es esta capitana Y me gustaría que tuviera más protagonismo Sabemos que ella admira mucho a Darkshine Pero después de lo que ocurrió no sé si ella siga siendo su fan número uno Por lo que se me haría muy interesante que en algún momento Ella pudiera ver a Saitama en acción dándose cuenta De que esa sí es la musculatura definitiva Y también se volviera su seguidora Obviamente esto no está en el webcomic Pero sería muy interesante que se agregaras Sobre todo para ver nuevamente la reacción de Saitama ante la nueva waifu Pero bueno ustedes díganme les gustaría ver más a esta capitana Mizuki Los estaré leyendo Y ahora continuamos con la pregunta número 8 Que es de El Cazador de Fanfics Y nos dice Hola Pokedra aquí va mis preguntas ¿Qué tan poderoso crees que puede ser Dios? Si con tan solo dándole algo de poder a Saikos Esta fue capaz de cortar una parte del planeta Saludos amigos Y bueno la verdad es que como lo comentas El poder de Dios va a ser algo que jamás hemos visto Pero no sé si podamos tomar muy en serio el poder de Saikos Ya que recordemos que fue la fusión entre Saikos y Orochi Por lo que ya era alguien bastante fuerte Después de lo que vimos de Orochi Tomando energía del centro de la tierra No sé si su aumento de poder fue tanto Aunque también hay que recordar que Dios fue capaz de potenciar a otros miembros E incluso en ese mismo momento Como lo es el Emperador Sin Hogar El cual en efecto era un simple vagabundo Para después convertirlo en uno de los ejecutivos más poderosos de la asociación de monstruos Por lo que con este potencial y tomando en cuenta como dices Que esto solo es una mínima parte del poder de Dios Sin duda Dios será el personaje más roto que hayamos visto en el mundo de One Punch Man Obviamente después de Saitama Porque no podemos asegurar todavía que llegue a rivalizar con él Aún así debo admitir que mis expectativas con Dios son bastante grandes Espero que no llegue Saitama y lo derrote con un simple puñetazo Porque sería algo decepcionante Pero bueno continuamos con la pregunta número 9 Que es de Feña y nos dice Hola Bash te mando un gran saludo Mi pregunta es la siguiente Saluditos Feña y nos dice ¿Crees que el niño emperador logre en algún futuro superar la inteligencia de su maestro Bufoy Tanto en el manga como en el webcomic? Y bueno desde mi perspectiva esto debería ser así Sobre todo por la edad del niño emperador Ya que si lo comparamos por ejemplo con Kuseno o con Bufoy Ambos tienen edad avanzada Por lo que obviamente sus años de experiencia son lo que hacen que superen al niño emperador Pero a mi parecer la diferencia no es tanta Y claramente con el paso de los años este se convertirá en el más inteligente del mundo de One Punch Man Creo que no tengo ninguna duda al respecto Bueno el Dr. Genus también podría competir un poco Pero de igual manera el niño emperador tiene un potencial increíble Y ahora si pasamos con la última pregunta que me la hacen en cada video de One Punch Man Y es de Brian Pérez y nos dice Pregunta del millón ¿Cuándo sale la tercera temporada? Y bueno como lo estaba comentando esta pregunta me la hacen en cada video Y siendo honesto con ustedes todavía no hay nada de información oficial al respecto Aunque una buena noticia de todo esto es que finalmente se terminó de dibujar la batalla de Saitama contra Orochi Que muchos suponemos que podría ser el final de esta tercera temporada Así que gracias a esto podríamos confirmar que ya está todo el guion listo para comenzar a animar A mi parecer una de las mayores causas por la cual la tercera temporada se retrasa es por el retraso del manga Ya que a mi parecer claramente One Punch Man es una franquicia con mucho potencial Y si tuvieran el material disponible lo harían mucho más rápido Lamentablemente como mencioné apenas ahora tenemos material suficiente para la tercera temporada Así que si tenemos algo de fe muy probablemente para 2022 o 2023 Podríamos estar teniendo noticias de la misma o al menos eso podría esperar Pero como dije por ahora solo son especulaciones Y de esta manera terminamos el video espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Cristian Ismael, Aldian Ramos, El Motor, Luis Macosta, alias Shoreja, Son Kun Sensei, Netero Freaks, Emanuel Castro, Hacker XD, Adrián Riscovilches, Rux B, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J, Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero, Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós